Dicen que me diré Llegando de la frontera, de la frontera Unas colitas alegres, canando y bien hasta aquí gareando Coñerita colorada de la chullita y disimulando Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Pero tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Pero tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Llegando tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Llegando tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval Baila, baila chullita, chullita con la alegría del carnaval Gracias por ver el video.